¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le queda Alarcón, parecía a mano Se disputa el balón allí otra vez Alarcón con Escobar Bresil sobre Cuevas porque está Torrealba y Alarcón Se entregó para González La salida de Tomi Alarcón De posiciones, bueno, lo viene haciendo Viene levantando desde la llegada de Dalcio Giovanoli Este es el juego para el Francia Gran Sibia Tiene la pelota ahora El cuadro arranca bueno Alarcón, que también ha hecho un muy buen partido Saliendo Higgins Ahí estaba Tomás Alarcón El cambio es por la derecha Alcanza a cerrar Presionado Por Rodrigo González Se apoya en Tomás Alarcón Linda apertura para acá A González Pasador Rangers Apuraba el Tomi Alarcón Para la subida de Castro Con marca de Jorquera No, no me condiciona Cristian Basaure Me condiciona las tapas Tapas Me quedo con Batalla Bueno, subamos una más a Batalla El mío también para Augusto Batalla Destacando lo de Tomás Alarcón Lo cierre y lo argumenta Basaure Espera acá Uy, quedó lastimado Costa En el piso Cuando carga Juan Ezequiel Cuevas Se mete al área Siempre Cuevas Atención Puede estar en el segundo Gol Trata de ganar Y lo hace en la salida Parra Una punta de recuperación Quiere gestar la salida Pero se equivoca Ahora O'Kiggins La perdió Facundo Castro Busca el defu Matías Este Fernández Se está perdiendo Colo Colo Pero la cuenta mínima Cayó y se paró La cuenta Entra O'Kiggins Leverton Puti traba fieramente Riviera Queda caído Tres Fernández Primero No 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 Gracias.